buenos días en el día de hoy estamos de ruta pero esta vez no me he hecho la ruta como el otro día en mi pueblo como estoy sigo en mi pueblo y el otro día la hice para la parte sur yendo para abajo por mi pueblo y esta vez la he hecho por la parte norte entonces por aquí ya veis por aquí la zona ya es mucho más bonita allí la más bueno estaba verde porque claro estamos estamos en primavera verde va a estar a las claro esperar un tiempo un mes y medio se acaba se se queda en secar a la que aparte esta parte normalmente bueno aquí también se suele que no es tanto como la zona de la sierra donde estoy allí pues todo ya sabéis que se queda verde bastante tiempo hay mucha más agua aquí en realidad no os voy a engañar o sea no he venido en verano entonces no puedo decir si se queda esto se cargar no se queda secar pero bueno tienen más encinas y esas cosas dicho esto qué es lo que ha pasado ahora siempre pasan cosas hay uno que dice no sé qué pasa pero vuestra familia vosotros siempre pasan cosas claro si no nos pasaran cosas no hicieramos vídeos no haríamos vídeos ahora me ha pasado me metió aquí en esta de esas una de esas esto una de esas pública y a ver si podemos poner el móvil en una mesa pública me he metido con la moto y y bueno ahora mismo no soy capaz de salir entonces me tendré que meter en el google maps y mirar porque en realidad no quiero darme la vuelta y entrar por donde salido me gustaría que bueno pienso que habrá alguna salida por la otra parte entonces eso vamos a meternos en google maps vamos a buscar una zona por ahí en la parte de adelante a ver si encontramos una salida para no repetir el camino mirad que me he encontrado, se me fue, se me fue una mariquita y salió volando bueno vamos a buscar eso antes de nada os voy a contar lo que le ha pasado a mi padre a enamorar con el coche la otra noche bueno creyó que le habían robado el coche fue a buscar el coche y bueno cuando llegó el coche ya no estaba, bueno por la mañana ya era por la mañana cuando fue a buscar el coche que necesitaba fue a buscar el coche y y no estaba entonces pues bueno pues fue a la policía local y que lo que había pasado y resulta no estaba mal aparcado estaba aparcado a ver en principio era un aparcamiento de estos que se tenían aparcamiento pero todavía quedaba un hueco ¿no? pues en ese hueco pues le metió que no era aparcamiento en realidad ¿qué pasó? que vino un camión no sé si una cisterna o una, no sé, no podía pasar, un cacharro grande no podía pasar entonces pues llamaba a la policía y la grúa se lo llevó y nada, le ha tocado pues le han puesto una multa, le han puesto una multa de aparcamiento y le han puesto también la multa más lo de la grúa al final 300 euros en total, la broma, la ha salido sacar el coche y pagar la multa así que nada, cosas que pasan y bueno es que como aquí en este pueblo como no se puede aparcar porque hay muy pocos aparcamientos pues bueno lo que pasa es que al final la gente se coge y aparca en sitios que no se puede tal y cual y ahí es el motivo por el cual yo me traigo mi moto para no tener que sufrir eso entonces yo llego, aparco en la acera ya que una moto en una acera de más de 3 metros de ancho puede aparcarse dicho esto, voy a buscar una salida y vamos a ver que vemos por ahí adelante bueno, como siempre todo, las cosas no salen como uno quiere al final termino aquí en un caño sin salida ya ahí, claro, ya se termina se termina la vereda, se termina la vereda y bueno, pensé yo que no había agua, pues mira aquí sí que hay agua pasa un regato por aquí porque estamos cerca del pantano del embalse de Valdecañas que en realidad es que es donde quería llegar yo, al embalse de Valdecañas porque quiero enseñaros una cosa allí pero bueno, vamos a tener que darnos la vuelta pero es que mirad todas las rocas que hay por ahí, todo lo que he bajado ahora volveré a subirlo, bajarlo se baja muy bien, pero subirlo no se sube tan bien nada, voy a tener que hacer lo que lo que no quería, que era no quiero darme la vuelta, pero me voy a dar la vuelta así que vamos a ir para allá, pero me voy a dar la vuelta encima, mirad aquí que limpia hasta ahora, eh la lavé que siempre está diciendo, lava la moto, pues la he lavado venga, vamos para allá, ahora sí bueno, cuando crees que todo, que todo va mal todavía me he pinchado pero bien la rodeada cuando crees que todo iba mal todavía puede ir un poco peor se me acaba de salir la cadena de la moto, tío vamos a ver, no sé si lo estáis viendo bien por el tema de las hierbas tío, estoy muerto de caballo, porque traigo el abrigo, porque voy por carretera también pero la cadena bien engrasa, eso sí, engrasa está, pero bien si es que la cadena la tensó cuando le puse la cadena nueva la tensé mi padre, pero había que tensarle algo más ahora es que se ha extensado la cadena de la moto, yo no, si me ha extensado no he quedado bien apretado, lo que sea vamos a ver si soy capaz de salir de aquí, tío ya me estoy asando de calor con la mierda en el abrigo bueno, al final no me he dado la vuelta el todo he cogido este otro camino a ver si tiene salida por la parte de adelante y podemos ver os quería enseñar lo que era la casa de los ingenieros de la presa de Valditares bueno, es una casa que está abandonada, pero está tiene una vista muy bonita, porque puedes entrar bueno, no sé si se debe o no se puede en caso es que yo si voy, vamos a entrar vamos a ver si consigamos llegar por aquí les enseñamos por ahí el tema voy con una mano y en una rena tira aquí, que eso que me he podido caer venga, voy a ir con las dos manos que si no aquí podemos tener problemas como el otro día, que ya caímos y me he caído, me he caído lo bonito de esto de la ruta es es perderte bueno, yo no me he perdido en realidad pero ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo no sé ni en qué pueblo estoy ahora puede entrar un rato, digo en qué pueblo estoy porque la verdad es que ni lo sé ni lo sé el pantano está ahí al lado, lo he visto a ver, mira, en el Google o bueno, me metí en el libre pocos niños hay en el pueblo, eso sí, os lo garantizo vamos a meternos para dentro del pueblo y vemos a ver en qué pueblo estamos a ver si podemos llegar ahí aquí estamos en Valdecaña que no lo sé no sé si es un pueblo esto ahora dentro de un rato os aviso nos hemos parado aquí en la autovía A5 en el Berrocal está en la dirección Madrid o dirección Badajoz muchos de vosotros seguramente habéis parado aquí yo he parado aquí en el otro pueblo que he parado se llamaba Valdeuncar bueno, no he parado he pasado he ido por acá porque no sé qué problema tengo en el tema de la cadena de la rueda cuando giro a la izquierda así cerrado a la izquierda o a la derecha me suena y ta 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 suena la cadena tío no sé por qué tendré que mirarla para centrar no sé si se va a descentrar la rueda si se va a si se va a descentrar o algo no lo sé qué ha pasado entonces no me quiero fiar más ya con esto ya me voy que hay que hablar de nada moral hablar de mi pueblo me voy a ir al chino a tomarme una freeway me cuesta hacer tío fresquita el chino una freeway de cola así que es lo que haré y ya está porque no me puedo arriesgar más irme por el campo no vaya a ser que tenga problemas se me salga la cadena para este lado para el lado izquierdo me pille y con otro y yo se me parta en medio de una derecha a un lado y la tenemos liada pero la tenemos liada pero para dos días o sea por eso no me voy a arriesgar que luego me pasa eso imaginaros y luego no llego al curso lo que sea y no me puedo fallar si no vuela y pierdo el dinero que el curso que algunos no me quedan claro que algunos que se piensan que son cursos yo no sé que nos pagan por ir o algo no nos hemos tenido que pagar por ir el campo hemos tenido que pagar por ir vale 950 euros o sea que no es algo que te paguen por ir dicho esto nos vamos a ir para el pueblo y nos despedimos nos vemos en un próximo vídeo un saludo y hasta otra bueno en el siguiente vídeo ya os enseñaré el tema que he dicho antes la casa esa ahora sí nos despedimos y nos vemos en un próximo vídeo un saludo y hasta otra bendiciones paseros y nos vemos en un próximo vídeo y nos vemos en un próximo vídeo